Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Hipólito Mora, Michoacán, es un desmadre en seguridad. Y yo diría es un súper desmadre, ¿sí? Un súper desmadre. Con este diagnóstico, el controvertido sacerdote conocido como el Padre Goyo resume la percepción generalizada tras el enfrentamiento entre los grupos de José Luis Torres, el americano, y de Hipólito Mora, que dejó 11 muertos. Yo no creía que fueran capaces de realizar un acto tan cobarde como lo hicieron. Y digo cobarde porque mataron gente amarrada, gente ya que no se puede defender. Es un asesinato que no tiene nombre. El Padre Goyo López dirige un grupo de ciudadanos para la recuperación del tejido social y dice que ahora es necesaria la interlocución de grupos ciudadanos para parar el incono y el rencor. Pues no perder la esperanza de los buenos michoacanos. Tenemos que seguir adelante aquí en nuestra tierra. Aquí nacimos. Vivimos una cuna de héroes, una cuna de hombres buenos. Y de plano propone una terna para que sean intermediarios ante los rijosos. Hay un grupo, hay gente muy aliada nuestra aquí en Fusidim, Fusidim Morelia, está Roberto Ramírez, está Fernando Rodríguez, está Adrián Huerta. Hay gente muy valiosa en el estado que puede hacer en ese tema de mediación y que están fuera del movimiento. Y yo estoy un tanto cuanto dentro. Dijo que el gobierno tiene la oportunidad de enderezar el camino para que no se pierda todo lo que se hizo desde que el pueblo se levantó en armas para pelear contra los criminales. Con información de Redacción Informa, Guasar TV.